A pesar de que hemos comentado diferentes acusaciones nuevas contra el presidente estadounidense Joe Biden que habría llevado a cabo pues la ejecución del plan para sabotear los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 diferentes expertos y analistas que también empiezan a ver esta situación que podría generar un conflicto todavía mayor entre Rusia y Estados Unidos y en esta situación tan complicada aparece un primer ministro alemán que insiste en reparar el Nord Stream 2 según él para el bien de las nuevas generaciones claro esta situación está generando también una nueva división dentro de la administración de Olaf Scholz y es que en Alemania cada vez empiezan a salir más voces en contra de lo que hizo Estados Unidos o de lo que se le acusa que hizo y en este escenario algunos expertos decían que lo que buscaba Estados Unidos era no dejar ningún tipo de por así decirlo evidencia de lo que decidieron hacer sobre el Nord Stream para que supuestamente la administración de Olaf Scholz sigue enviándole suministros de armas a Ucrania y claro en este escenario aparentemente ahora diferentes funcionarios ya no estamos hablando de cualquier persona de a pie han decidido empezar a tenderle entre comillas una mano a Rusia en esta disputa en la cual el Nord Stream ahora lo quieren reparar antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y si puedes a que te hagas miembro del canal para que además de los videos tengas acceso a la pestaña de comunidad donde subimos artículos de la geopolítica actual ahora sin más comencemos El primer ministro de Sajonia Michael Kretschmer ha criticado sobre todo la forma en la que se ha llevado a cabo la situación dentro del Nord Stream y él mismo ha salido al frente a decir que se debería reparar obviamente ante esta situación está siendo juzgado y duramente criticado por los medios de comunicación y por otras personalidades políticas principalmente por estar en contra del apoyo alemán a Ucrania además de todo y es que el funcionario dio una entrevista para el periódico Focus Online donde habló del conflicto ucraniano y la alineación que tiene en este momento Berlín conforme a la conversación periodística el propio Kretschmer ha argumentado que por el bien de las futuras generaciones del país es decir de los alemanes el gobierno debe comenzar lo antes posible a reparar el gasoducto Nord Stream a reanudar las relaciones económicas con Rusia de forma proactiva y también proponer negociaciones diplomáticas al conflicto en Ucrania así como lo oyen una postura totalmente diferente a la que se ha estado escuchando a día de hoy pero que demuestra que empiezan pues a nacer estas voces discordantes y que van en contra de lo que está buscando la administración al menos de momento de Olaf Scholz él dice que en política energética es importante dejar opciones abiertas esta infraestructura costó 8 mil millones de euros y podría utilizarse para transportar hidrógeno junto con el gas cuando Putin se vaya el gasoducto podría ser una oportunidad para su sucesor para restablecer las relaciones económicas con ellos esto es lo que él piensa de hecho dice que ahora mismo al menos todavía puede repararse pronto quedará irrevocablemente destruido es lo que ha señalado en este caso el funcionario para el primer ministro es muy osado plantear que el gasoducto ubicado en el mar báltico sea innecesario ya que en los hechos Alemania está comprando gas natural licuado a un mayor costo y con la misma huella de carbono que el lignito local y claro esto demuestra que las aspiraciones por parte de algunos países de occidente de que Rusia y Alemania rompan relaciones están dando sus resultados y el resultado es negativo para Alemania porque al final la propia administración rusa puede seguir vendiendo sus recursos y lo hemos visto como ha aumentado la venta sobre todo de gas y de petróleo en el sector energético a los países de Asia asimismo el funcionario advierte que el aumento en la demanda de electricidad en el país y con ello de las emisiones de dióxido de carbono la mejor opción es mantener un suministro energético abierto hey si este video te está gustando antes de continuar déjanos tu like para poder llegar a más personas pero sin embargo este tipo de propuestas van en contra de todo lo que está pensando la alianza atlántica todo lo que está pensando el bloque de occidente y sobre todo en contra de lo que está pensando Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano sin embargo él sigue afirmando que en su opinión decir que no es necesario un gasoducto es muy atrevido es importante para las futuras generaciones mantener abierta la línea de suministros ahora los países del Báltico ven el Nord Stream como un arma contra ellos pero eso no es un motivo para abandonar la reparación es lo que subrayó el primer ministro de Sajonia según sus palabras deben ser sensatos y hablar entre ellos tienen que resolver en este caso todas sus diferencias han prometido a Polonia que también iban a defender su suministro energético pero son un estado soberano que persigue sus propios intereses y eso lo hacen todos los países del mundo y aquí realmente tiene un punto el funcionario alemán porque tomando en cuenta que algunos países han decidido tomar acción yendo en contra de sus propios aliados y el más claro ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos y como incluso los propios países europeos en algún momento pensaban que se venía una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa y al final de todo la medida se tomó sencillamente para ayudar a las propias empresas estadounidenses lo cierto es que cada uno vela por sus propios beneficios y esto es algo que no lo está inventando él esto es un hecho, esto es algo fáctico algo que sucede en la realidad sobre todo política en el caso de un impulso para establecer acuerdos que puedan permitir por ejemplo resolver o concluir el conflicto en Ucrania que ya es bastante complicado el funcionario alemán ha dicho que él condena a las autoridades alemanas por haber implicado directamente al país en el problema al hacer efectivo el envío de armas a Kiev es decir que para él la solución tampoco era enviarle armamento esta acción según dice el primer ministro deja o quita la posibilidad de que Berlín participe de manera convincente como un actor diplomático como un actor neutral en la resolución del conflicto europeo claro ante esta situación muchos empiezan a preguntarse si la trama que está girando en torno al Nord Stream va a tener algún tipo de salida o va a seguir el mismo camino y a esto se suma que Rusia acaba de publicar en este caso ante la ONU los correos con Alemania, Dinamarca y Suecia sobre el ataque al Nord Stream y es que los correos difundidos en la ONU estarían desvelando que Alemania, Dinamarca y Suecia no informaron a Rusia sobre la investigación del sabotaje a sus gasoductos submarinos y esto lo termina asegurando el representante adjunto de Rusia en la organización internacional Dmitry Poliansky según sus palabras han divulgado en calidad de documento oficial del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU las copias de su correspondencia con Dinamarca, Suecia y Alemania sobre las investigaciones a los sabotajes al Nord Stream en estos documentos se permite convencer de la falsedad de las afirmaciones de que esos países supuestamente informaron a Rusia del avance de las investigaciones esto señaló el diplomático en su red social Telegram claro, ante este escenario el politólogo y economista Alexander Duhanschik había dicho al medio ruso Sputnik que los ciudadanos de los países de la Unión Europea podrían aprender algo sobre sus gobiernos en particular, la divulgación de la correspondencia permitirá convencer a la opinión pública europea del rumbo antinacional que ha tomado el gobierno del bloque y claro, con esto se demuestra de nuevo que la administración alemana al menos tomando este ejemplo que acabamos de comentar no estaría yendo a favor o sobre el criterio de lo que su propia población quiere y sí, se han visto inmersos en un conflicto con Rusia el que antes era su socio ante esta situación y tomando en cuenta lo que dice este primer ministro alemán ¿qué opinas tú? ¿realmente Alemania va a terminar retrocediendo en las acciones en el discurso que ha tenido contra Rusia y va a hacer negocios nuevamente con la administración de Vladimir Putin o esperar a que suceda algo en Rusia? ¿este tipo de llamamiento tiene algún tipo de sentido? ¿o vamos a seguir siendo testigos de cómo los países europeos siguen un guión que no necesariamente ellos han escrito? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima